También No condena fuente Y cuando Dios No da la vida También No condena fuente Y por eso Es que esta vida Es que es malo No condena fuente 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 Eh, 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 conocí un amigo En la puerta de la puerta En la puerta de la puerta Siempre se viene conmigo Y me espera la cancela Reconocí un amigo Que no lo tiene cualquiera Que no lo tiene cualquiera Lo pido lamentar Y no se aparta un segundo Un perro es un gran amigo Para otro un vagabundo Y de los viernes a los demás Que me brinde a mi madre Que es un amigo, un amigo Y no se va a la calle No se va a la calle A mi casa Aunque mi padre no quiera Aunque mi padre no quiera Y le dije con esas palabras Que yo de él aprendiera Hijo mío, buen amigo Y no se va a la calle Y no se va a la calle Sin tener quien lo quisiera Y sin tener quien lo quisiera Y me lo voy a llevar Aunque no quiera mi padre Que es un amigo, un amigo Y no se va a la calle Seguro que ha perdonado Al que quiso abandonar Al que quiso abandonar Al viento, el caballo y el río Arde frente y amandrán Y a arreglar la basura Cuando se iba a robar Cuando se iba a robar Hoy el sabio de la cuera Comenzaba a terra Con la venta o serra Que yo estaba a la calle Y no se va a la calle No lo vado a la calle Y a ti mi show mi padre Que es un amigo, un amigo Y no se va a la calle Ahora tengo la suerte De yo tenerlo a mi bella De yo tenerlo a mi bella Me busca por este dinero Asomado al canseo Y me defiende su niño Quiere coger mi maleta Quiere coger mi maleta Le pregunto cómo se llama Y abrándome de vos Ya no soy hermano lindo Ahora tengo mi no Me lo doy a creer Y me ha dicho mi padre Que es un amigo, un amigo Y no se va a la calle Oye, 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 oye Gracias por ver el video.